Está muy difícil hoy para la cama, porque el viento es un poco rachado del norte, hay veces que me viene bastante fuerte, y estoy un poco incómodo teniendo aquí, como tengo, esas rocas cajas. Así que lo que voy a hacer es grabar un poquito así, para que veáis el kayak, el 15, el kayak suspeto, esta es la playa de Brazomar, edificio de sotileza, el hotel Miramar, es una pena que los de costa lo quieran tirar, porque es un edificio que lleva aquí toda la vida, es un hotel, no ha molestado a nadie más que a los de costa, que vamos, que vaya cara que tienen. Porque luego el hotel de Barcelona, allí el famoso de la vela, ahí le meten dentro del agua, y costas no dice ni move, y este hotel está aquí en la playa, toda la vida estaba aquí, no ha molestado a nadie, y lo quieren tirar, vamos, es una vergüenza, vamos, como todos. Solo los políticos son capaces de ser tan hipócritas, no hay nadie más en el mundo.